Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacobo. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu vida. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cese en tu rencor contra nosotros. Señor, vas a estar siempre enojado. O a prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida. Para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Y a los que se convierten de corazón. La salvación estalla cerca de sus fieles. Y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo. Que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz. Porque confía en ti. Confía siempre en el Señor. Él es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú hallarás el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos. Tresrows. Haciendo, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia a los habitantes del orbe Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación por hoy Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque rigen saludo a tus divisa Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor, nuestro Dios Que Dios nos bendiga que lo teman Hasta los confines del nojo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Con los siglos de los siglos, amén Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Convertíos a mí de todo corazón Con ayuno, con llanto, con luto Rasgad los corazones y no las vestiduras Convertíos al Señor Dios vuestro Porque es compasivo y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad Y se arrepiente de las amenazas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con sus plumas De la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!